Todo es diferente Todo es diferente Todo es diferente Ya llegará el día En que deberé partir Nostalgia evidente Por lo que soñamos Y no pudimos cumplir Quizás la distancia Nos nutra de otras cosas Para no echarnos a morir Encontraremos calma Darnos cuenta Que la vida debe proseguir Todo es diferente 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 ¿Qué dice la gente? Hace tiempo que eso Me ha dejado de importar Me ha dejado de importar Viviendo el presente Por lo que soñamos Porque hay muchas cosas Que ya deberían cambiar Quizás la distancia Quizás la distancia Nos nutra de otras cosas Para no echarnos a morir Para no echarnos a morir Encontraremos calma Darnos cuenta Darnos cuenta Darnos cuenta Que la vida debe proseguir Todo es diferente 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 Gracias por ver el video.